Los depósitos bancarios son un producto de ahorro e inversión conservador con unas rentabilidades que siguen pues esa misma línea. Vamos, son un poquito bajas, pero si te interesan los depósitos a plazo fijo, en Europa podemos encontrar bancos que nos ofrecen rentabilidades más altas que en España. Para verlo estamos en el escaparate de depósitos de Finect. Vamos a ir a la parte de ver todos. Una vez estamos dentro de nuestro listado vamos a ordenar los portales para ver cuáles son los más rentables. Como verás los tres depósitos más rentables actualmente son Banca Sistema 10 años, un depósito italiano que actualmente ofrece un 1,14%, igual que el JT Banca 3 años, de República Checa en este caso, y el tercero sería Banca Proyecto que también es italiano y ofrece una rentabilidad del 1,10%. Puedes ver inversión mínima, país, plazo, etc. e iniciar la contratación a través de Raisin, Finect, invertir en modo fácil.